Desperte en la oscuridad Veo tu rosa frente a mí, siento que aún estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son echos de amor Estoy perdiendo la razón Me hablas en cualquier canción Tu nombre es en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Te pierdo Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son echos de amor Echos de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Que son desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son echos de amor Echos de amor Echos de amor Echos de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!